Sí, estamos aquí visitando y escuchando y sobre todo pues que nos agradezco muchísimo que la gente tenga el tiempo para escuchar nuestras propuestas que estamos nosotros proponiendo para los ciudadanos. Y las acoge con mucho gusto y la verdad nos deja un muy buen sabor de boca lo que estamos haciendo. Ya van 18 horas de campaña, pero ¿cómo se han manejado hasta este momento las campañas aquí en la zona? Pues muy contentas, la verdad, nosotros estamos muy motivados por lo mismo que nosotros sentimos ese entusiasmo cuando nos reciben, que nos abren la puerta de su casa. Como yo les digo cuando llego a una casa, agradezco muchísimo que me abran la puerta de su casa porque el abrir la puerta de una casa es demostrar confianza a alguien, no le abres la puerta a cualquiera. Entonces esa parte yo le agradezco que dediquen su tiempo para escucharnos, para conocernos y eso es lo que a nosotros nos llena y nos motiva día a día para seguir trabajando, la verdad, desde la mañana hasta el último minuto de la noche. Y pues ¿qué te puedo decir? Muy, muy, muy bien recibidos. Así es, hay una marcada demanda de empleos y sobre todo bien remunerados. Exactamente, el problema que el salario, el valor adquisitivo del salario pues se ha quedado muy abajo de la inflación, la canasta básica se ha incrementado gracias al gasolinazo también, entonces mes por mes incrementan las cosas, pues es un cuento de nunca acabo.